Hay mucho que decir y hay mucho que todos tenemos nuestra historia y nuestras cosas Inteligente desde un lugar desde el corazón Y es que aquí todo se fue por un precipicio a un día antes de las nominaciones Y pues aquí empieza, después de que Bárbara se desahogó y ella misma dijo que iba a hablar Porque tenía toda la razón, pues empieza también Apio a decir Todos tienen problemas, todos tienen conflictos, pero está en un reality show Donde tienen que ser hasta un buen líder y aquí Apio tampoco fue un buen líder No desde un lugar del dolo, de ¿eh? ¿por qué fuiste tú? ¿Por qué nos vamos a doler ahorita? Y ahorita pues son patadas de ahogado de decir es que tú tuviste la culpa, tú no, tú sí Porque pues se dejaron influenciar por dos personas que les dijeron Vamos a perder esto, mejor desertemos y rindámonos Y luego ya cuando dijeron es que sí podemos soportar comer solo frijoles, proteína y arroz Pues Apio dijo yo estoy malo, yo no puedo comer solo eso O sea, él ya empezó a dar sus peros Y pues los otros pues simplemente Dijeron pues no es mi problema ¿Nosotros y nadie nos hemos peleado? ¿Me vale mal? ¿No? ¿Por qué nadie nos hemos peleado fuerte? Y es que no se han peleado fuerte porque quizás tienen miedo O están ocultando su verdadero yo Y como ahí hay lobos de mar que son más grandes que ellos En mente, no en edad Los llegan a manipular Dolo, mala intención Dolo, levocía y ventaja Pero ahí vemos las caras Si ustedes ven las caras así como que pues de desagrado Ya sabemos más o menos quienes van a ser los nominados de esta semana Con todo lo que pasó acá Ustedes déjenme saber si ustedes fueran integrantes de la casa A quienes nominarían con todo lo que pasó del presupuesto porque lo perdieron Por eso pero sabes que hay mucho que decir Y hay mucho que todos tenemos nuestra historia Si todos tienen su historia Que bueno todos nosotros también deseamos saber esas historias Pero poco a poco O sea no tienen que estar tirando todo al asador En los primeros días de la primera semana Si todavía tienen varias semanas Y nuestras cosas Pero si logramos también de vez en cuando Si logramos de vez en cuando No es que no es de vez en cuando Ellos tienen la obligación de hacer todos los retos Como es para diversión del público Para eso están ahí Hacer este tipo de círculo Y de platicar y de decir Oye Este tipo de círculos quizás Ayude en ese momento Pero después van a estar hablando detrás Así es un reality show Y así está bien porque nos dan contenido Ahorita que te dijo Que te dijo a ti Y bueno pues ahí empezamos a ver Que está diciendo Porque en este momento Apio es el que tomó la batuta Y pues todos escuchando como niños regañados Oye es que no cuidaste los huevos Y se caían y tal Y no cuidaste los huevos Por falta de organización De escuchar De ser un buen líder Y también de tener un buen equipo Que el equipo les hizo mucha falta Trabajar en equipo Los receptivos no lo son No lo son Creo que la única que coherente Ahí era bárbaro Con todo lo que les dijo De que firmaron un contrato Y tienen que acatar las órdenes También es un trabajo Y no están de vacaciones En esta parte de plática Grupal Nos va a servir Un feedback Sí, claro Un feedback Tiene razón Pero vean la cara de Sergio ¿No? Poniéndole atención ahí Para ver que Con qué nos va a salir Sergio Esta ocasión A partir de mañana Relaciones sanas Pláticas incómodas Relaciones sanas Pláticas incómodas Sí Han tenido muchas pláticas incómodas Pero divertidas también Esto es el reality De esto trata el reality realmente Vamos a ver Qué más nos ofrecen Porque aquí te puedes enojar Puedes llorar Puedes reír Puedes hacer de todo Y pues esto dio un giro De 360 grados Al momento de negarse Del presupuesto Que sí cae mal Porque no nos van a dar contenido Pero de cierta manera Nos están dando Otro tipo de contenido Donde se están develando Quiénes son cada uno Realmente Y ya no con la careta De famosos Que no rompen ningún plano Así que recuerden Seguirme en Instagram Como Gusen22oficial También en Facebook Como Gusen22oficial Para Si quieres ver con nosotros El 24-7 Y reaccionarlo Pues ahí están los enlaces Nos vemos en un próximo video Hasta pronto